En la línea le agradezco mucho que se encuentre la doctora Vanessa Tijero, médica, especialista e investigadora responsable del programa de detección oportuna de cáncer en la Mujer en la Clínica de la Mujer Romero Rubio de la Ciudad de México. Largo el cargo, pero qué bueno. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por tomarnos la comunicación, doctora. A ver, pedimos que nos enviaran preguntas a través del WhatsApp del telediario respecto al cáncer. Sigue siendo, déjame preguntarle para iniciar, sigue siendo... A ver, si pueden, porfa, porque creo que me estoy escuchando. Sí, de otro momento. Si le puede bajar la tele, doctora, o no sé, por ahí, porque estoy escuchándome en el teléfono. Qué amable. Sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres, doctora Vanessa. Sí, así es. Pese a la prevención y la promoción que se hace todavía, sigue siendo la primer causa de muerte. Una de las desventajas o cuál es la razón por la cual sigue siendo el primer lugar, pues es justo el hecho de que tarde que se hace la promoción en la prevención. La cuestión es que muchas... A ver, me ayuden, por favor. No sé si alcancemos, lástima, no sé si alcancemos a recuperar la llamada para que se escuche bien. Con alguna línea fija. Es importante que se escuche absolutamente bien. Claro. Porque hay preguntas. Hay preguntas. Si tengo fibrosis quística en los senos, ¿está bien hacerme la mastografía? Doctora, perdón, es que importa mucho. Gracias. Creo que se escucha mucho mejor. Me decía que una de las principales razones por las que sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer es... En muchas ocasiones las pacientes se hacen la detección o acuden en que se haga su mastografía o sus estudios de prevención, pero ya no acuden por los resultados. Ahorita, de hecho, es muy importante avisarles a los pacientes cuando se hagan, que acudan por sus resultados. Pues sí. Las pacientes no se dan cuenta ya cuál fue el diagnóstico y lo más importante es que se traten a tiempo. Pero supongo también, doctora, que hay una responsabilidad del lugar a donde fuiste a hacerte los exámenes. Así es. Supongo, ¿no? Que se revisa. Ah, pues este señor está bien, etcétera. Aquí hay un punto rojo, pues la buscan, ¿verdad? También quisiera pensar que así funciona. Porque si no, pues estaríamos en una situación ahí en donde no nos escuchamos y no hay una corresponsabilidad entre el médico y el paciente. Y eso sería muy peligroso, ¿verdad? Sí, de hecho, inclusive ahorita ya se han tomado medidas para localizar a las pacientes. Sí, claro. Se tiene un tiempo en el cual se estima que a las pacientes se les entregue su resultado. Pero si en el caso dado de que una paciente presente alta sospecha para malignidad, lo que se trata es de localizar a la paciente en forma inmediata. Mi nombre es Sara Alcántara. Si tengo fibrosis quística en los senos, ¿está bien hacerme la mastografía? Sí, claro que sí. Ok, anónimo. Yo hace mucho me inyecté, dicen que es silicón. Ahora tengo duro o bolas en parte de los senos y fui al IMSS ya hace unos años y no me hicieron nada. No sé dónde acudir, pues cuando me hicieron mis estudios tuve que estar dando explicaciones del por qué me había inyectado. ¿Qué puede hacer esta persona, doctora? ¿Qué edad tiene la paciente? No dice. Aquí habría que valorar justo la edad de la paciente. Si es paciente menor de 40, hay que hacer un ultrasonido mamario. Si es paciente mayor de 40, una mastografía. ¿Pero puede ir al Seguro Social o algún centro de salud de la Ciudad de México? A cualquiera de ellos. Es totalmente gratuito el hacer nosotros una exploración mamaria. Es como primero que nosotros empezamos. A partir de los 20 años debemos hacer nosotros una exploración de mambo. Y además nadie tiene por qué preguntar nada que sea personal. Nada. ¿Verdad? No, así es. ¿Por qué te inyectaste y tal? No, aquí no tienen por qué tener ningún antecedente de por qué la paciente hizo algún procedimiento. Hola, doctora. Buenas tardes. Mi nombre es Adriana. Tengo 23 años. ¿Puedo hacerme un ultrasonido si estoy amamantando? Si tiene alguna alteración y la paciente tiene alguna molestia, sí, sin ningún problema. De hecho, el que esté ya con lactancia no va a contraindicar el hacer ni la exploración. Y en caso de que nosotros encontremos algo, hacer un estudio. Perfecto. Hola, tengo una secreción en el pecho hace cinco años. Dicen que es hormonal. ¿Qué estudio tengo que hacer? ¿No duele? ¿Es líquido transparente? ¿Tengo 50 años? Mi nombre es Guadalupe. Gracias, Guadalupe. La secreción de mama es como si fuera un papanicolau, pero de secreción de mama. Lo que se hace es el estudio de las células de ese líquido. O sea, cualquier líquido que te salga del pezón, que no sea leche, está mal. Exactamente. ¿Verdad? Si la paciente no se encuentra en periodo de lactancia y tiene secreción, inclusive blanquecina, que se llama galacto red, vamos a mandar a esa paciente para estudiar esa secreción. Bueno, pues vaya a Guadalupe, vaya a revisarse porque no es normal. Gemma, no sé, se pone en contacto con nosotros. ¿He sentido ardor en los senos, como si me quemara algo por dentro, doctora? De igual forma, hay que acudir para que se haga la exploración mamaria y ver por qué puede ser, puede ser a veces justo desde cambios hormonales que esté teniendo la paciente, que estén en transición de un cambio hormonal, pero hay que valorar por qué es justo esa molestia. Buenas tardes, soy Abigail de Cotitlán, tengo 27 años, en este año mi pezón me salió un bulto y de vez en cuando, como hoy, me salió un líquido tipo calostro y me duele mucho. Y más cuando ando muy tensa, es el seno derecho desde el pezón hasta la axila y anteriormente tenía una bolita como de balina en la axila, me la oprimí fuerte y se movió hacia la parte de adentro de mi codo. Y he ido a mi chequeo del IMSS, me dicen que es normal, que no puedo hacerme ultrasonido ni mamografía porque estoy joven, tiene 27 años, doctora. Esa paciente, con todo gusto, si inclusive la quieren referir con nosotros, nosotros atendemos pacientes en la unidad del Centro de Salud Romero Rubio, está ubicada en Manchuria, esquina con Transval, y esas pacientes nosotros atendemos a 25 a 39 años, sin ningún problema se le puede hacer un ultrasonido mamal. Se lo agradecemos mucho, Raúl Ramírez, te encargamos este caso, por favor, si eres tan amable, Raúl. ¿Correcto? Por favor, que no se nos olvide. Por favor, hay que pasarle este caso a la doctora Tijero. Así es, un nuevo mensaje, este no trae nombre. Mi pezón tiene una manchita que me salió ligeramente más oscura que el tono de mí mismo, o sea, de la misma piel, y es más grande que la otra. No detecto bolita ni dolor alguno. Mi pregunta es, ¿sale líquido de color blanco de un pecho? ¿Esto es grave? Lo dice Ana. Aquí no podemos valorar la gravedad de acuerdo a la secreción, pero sí lo que tenemos que hacer es la exploración y lo que mencionaba, una citología de mama, para valorar de qué se trata y dar tratamiento. Hola, buenas tardes, doctora. A mí me duele el seno, fui al doctor y me dijo que es por las inyecciones anticonceptivas. ¿Es cierto? Dice Paulina. Sí, puede ser. Lo que va a hacer es tener confesión mamaria. De hecho, una de las razones por las que nosotros damos la indicación de hacer exploración cinco o ocho días posterior a su periodo mensual y después de mitad de ciclo, es justo eso, van a tener confesión mamaria y puede ser por hormonas. Muy bien. En este caso, las hormonas que ya está administrando son lo que va a ocasionar que tenga esa confesión. Aquí se pone en contacto con nosotros Rodolfo, solo para preguntar que tiene un pequeño dolor en el pecho, ¿también los hombres pueden tener problemas de mamas? Claro, inclusive también los hombres pueden tener cáncer de mamas. Ah, mire. Bueno, ese es para el Seguro Social, que si la mastografía es solo para derechavientos o es en general. Se lo preguntamos al IMSS, por favor, ¿por qué tengo mucha comezón alrededor del pezón? ¿Es algo malo? Aquí habría que ver porque puede ser también, en este caso, si es comezón, podría tratarse de algún problema de piel. Sí, entonces habría que valorarlo al momento de hacerle su exploración. Mi pregunta es sobre el cáncer de mamas. Estoy en el periodo de lactancia, tengo que esperar para un ultrasonido, ya que por ahora, al hacerme la autoexploración, no se siente igual. Es Patricia Razo. Dependerá de la sintomatología que la paciente tenga, pero no tiene que esperar hasta que deje de lactar para poder acudir. Puede acudir a un lactando y nosotros valoraremos de qué se trata. Me encontraron unas bolitas en un seno y de repente me dan piquetes. Cabe mencionar que ya me van a realizar un ultrasonido y una mastografía. Pilar Arellano, edad 50 años, diabética e hipertensa. En este caso, la pregunta es la que se inculina. Pues que se haga el ultrasonido, ¿verdad? Sí, sí. El ultrasonido en estas pacientes, porque ya tiene 50 años, que debe pensar su mastografía en las pacientes que salen arriba de 40 años y que se tiene que realizar un ultrasonido o son ultrasonidos complementarios. La mastografía salió con alguna sospecha o salió inconclusa, que serían datos a lo mejor benignos o probablemente benignos. Sería clasificación nosotros que tenemos de esas mastografías y se manda a estas pacientes a un estudio complementar. Bueno, tenemos más preguntas, María Luisa. Bueno, está disculpe. María Luisa, yo tengo una bola del tamaño de un limón y dicen que tengo que esperar mientras no sea de grado 4 en el seno derecho que puedo hacer. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene la paciente? No dice. En este caso, acudir para mandar a hacer un estudio complementario. Si ya es, no importa el tamaño de la bolita, lo que hay que hacer es un ultrasonido complementario. Héctor González. Mi mamá se hizo la prueba, tiene 75 años. ¿Cuántas veces se debe hacérsela? Perdón. Por lo regular, nosotros mandamos a las pacientes de 25 a 69 a esta mastografía. Ya incluso la literatura nos ha mencionado que no es ya muy fidedigno hacer una mastografía después de los 70, pero si la paciente presenta síntomas y alteraciones, no importa la edad, puede acudir. Si han salido normales sus mastografías, ya no es necesario realizarlas. Buenas tardes. Tengo 24 años y tengo unas bolitas y me duelen. De igual forma, acudir con nosotros allí para que nosotros la valoremos. Soy Jessica, tengo 36 años. Tengo una bolita desde hace 5 años. Ha ido creciendo y no tengo secreción. ¿Qué me puede decir? Han realizado ultrasonido mamá. ¿Acudirá? Con nosotros. Ok. ¿Mahucha? Mi mamá, Blanca Liliana, tiene una bolita anormal en el seno y le duele, pero no hay cita por el COVID. Nosotros ahorita en todo lo que es cuestión justamente de este periodo de pandemia no hemos dejado de trabajar. Entonces se sigue trabajando en los servicios y habrá que revisarla ella para también saber a dónde canalizarla. En el caso de si tenemos que referir a alguna paciente, tampoco hospitales. Tenemos algunos hospitales que son de atención y no han tenido casos de atención a COVID, como es el Instituto de Cancerología. Entonces lo referimos para ella. Muy bien. No dice nombre, pero tengo 40 años. A mí me salen unos tipo abscesos abajo del busto. Me duelen y cuando se revientan, huele muy feo. En este caso habría que valorar, probablemente podría ser abscesitos de grasa, pero también al momento de hacer la exploración nos damos cuenta de qué se trata. A ver, muchísimas, doctora. ¿Es normal que me duele el pecho izquierdo cuando voy a tener menstruación? Completamente normal. ¿Cada cuánto se tiene que realizar la mastografía? Si el año pasado me la realicé, todo salió bien, tengo 41 años. Ojo, este dato es importante. ¿De qué edad a qué edad se realiza? ¿Cuándo? ¿Y a partir de qué edad cuántas veces, doctora? Si nos ayuda, por favor. Sí, claro. La mastografía a partir de los 40 se tiene que realizar de forma anual, por lo menos la primera y segunda, que sería a los dos primeros años. Si su estudio sigue, porque tiene que tener una comparativa. Si su estudio sale normal, tiene que hacerla cada dos años. Y si vuelve a salir normal, se va aplazando el tiempo hasta tres años. ¿Hasta que tengas cuántos años de edad? 69. Ah, muy bien. O sea, de los 40 a los 69, se hace una anual en los primeros dos años y a partir de ahí se decide la periodicidad. Exactamente, de acuerdo al resultado de la paciente. Si tienes menos de 40 porque se han dado casos, doctora, y tienes alguna sospecha, hay que ir. Si te la hacen, ¿no? Si tenemos exactamente, de hecho, inclusive antecedentes de familiares de primer orden con antecedentes de cáncer de mamá, puede realizarse mastografía 10 años antes. Ok, si tiene algún antecedente, a partir de los 30. Exactamente. Se me hincha el pecho hasta la axila y me duele y me da temperatura el pecho izquierdo. Tengo 60 años. Hay que valorar, sobre todo hay que ver ahí el hacer si ya tiene mastografía, realizarle obviamente su exploración y ver que no vaya a tener datos. A veces se puede tratar de un absceso mamario. Oiga, doctora, ¿a dónde nos podemos comunicar si hay muchas preguntas, muchas dudas, si alguien quiere ir a hacerse la mastografía o mamografía? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. Ok, mastografía o mamografía, ¿a dónde nos podemos comunicar? Nuestro teléfono tenemos nosotros de línea directa 5038-1700-7800. A ver, déjame, nos lo repite, por favor. Ahí puede hablar cualquier persona que esté en la Ciudad de México y ahí puede hacer preguntas, incluso puede hacer una cita para la mamografía. Exactamente. Muy bien, pues doctora, ¿algún dato que se nos haya pasado ahí entre las preguntas que nos hicieron llegar los amigos del telediario? Bueno, pues sobre todo ahorita invitarlos a que acudan para hacer su exploración porque en muchas ocasiones también no saben hacerse una exploración. Entonces los invitamos para que podamos enseñarles la técnica de autoexploración mamaria y también el cuidado. El cáncer de mamá sí es prevenible. Entonces tenemos que hacer modificaciones en el estilo de vida, sobre todo dieta, que no sea rica en grasas, hacer ejercicio en forma rutinaria, ahorita pues por cuestiones de pandemia hacer ejercicio en casa y no consumo de alcohol y tabaco. Algunas modificaciones, principalmente estas, son las que van a ayudar a la prevención. Muy bien. Acudir a tiempo ante algún síntoma que tengan las pacientes con cualquier personal de salud. Oiga, doctora, pues ¿por qué no nos recibe mañana, si usted puede, y nos enseña cómo es la autoexploración? Claro que sí, con gusto, por acá los esperamos. Ustedes tienen maniquís y un montón de instrumentos ahí muy didácticos para que nos diga cómo se hace. Sí, claro. Sí, con gusto los vemos por acá. Bueno, pues entonces mañana la molestamos, no se hable más del asunto y si quiere venir acá, pues también bienvenida. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias. Oigan, y gracias por donarnos tu tiempo de sus secciones. Sí.